Y con este andar, así que nos vamos abrigando con la música, y con este andar, así que llegamos a un destino incierto donde está Erika Alcaña. Muy buenos días, pero qué incierto, para nada, acá estamos en Alejandría, en el viejo Egipto, ya conquistada por Alejandro, Egipto, ese don del Nilo, se lo dio al general, uno de sus generales, a Ptolomeo, que después inauguró una dinastía, que le dio, por cierto, bastante hora a la cultura, creando esta famosa biblioteca, donde acá en el barcito estamos con Heratóstenes, que nos va a contar, ¿por qué es conocido? Bueno, mire, me dice Heratóstenes, nos dice a todos, yo soy conocido porque medio que sistematicé todos los conocimientos geográficos que había. Sí, bueno, pero ¿y en qué época? Bueno, yo viví más o menos entre 276 a.C. hasta 194 a.C., así que realmente soy una persona, no ya medieval, como se critican, sino de la antigüedad. Ah, bueno, pero ser antiguo no significa ser obsoleto, me dicen. En realidad, lo que yo me di cuenta, que la Tierra no era redonda, pero ¿y cómo hizo? Con la matemática. Otro gran invento de por acá. Sí, no me diga, ¿cómo es eso? Mire, me dice Heratóstenes, a 800 kilómetros de acá hay una ciudad que, en su presente, se llama Aswan. Y me di cuenta que en esa ciudad que está a 800 kilómetros de Alejandría, el día del solquillo de verano, los rayos del sol iluminaban el fondo de los pozos. Es decir, que los rayos caían verticalmente a la Tierra. Consideré también que el sol está lo suficientemente lejos como para que podamos considerar que los rayos del sol llegan paralelos a la Tierra. Y me fijé también que en esa misma época, en Alejandría, que está más o menos en la misma línea, después lo voy a llamar meridiano, pero no quiero espoilearle la ciencia, me di cuenta que en Alejandría, en realidad, ese día había sombras. Los objetos proyectaban sombras cuando el sol estaba en el cénit. Así que viendo que en un lugar no había sombra, y que a 800 kilómetros al norte sí había una sombra, digamos, unos 7 grados, 8 grados de sombra, lo que pedí al faraón, que me lo permitió, es mandar un regimiento de soldados caminando desde Alejandría hasta Aswan. ¿Por qué soldados? Y miren, porque los soldados caminan a un paso más o menos similar, por lo tanto, gracias a eso yo podía calcular la distancia que había. ¿Me sigue? Sí, sí. Entonces, lo que me dio es que eso tenía una cantidad de 5.000 estadios, y que la circunferencia de la Tierra, por lo tanto, es de 250.000 estadios. Y no me lo puede decir en castellano, donde era Tóstenes. Sí, claro. Si se usa el estadio ático italiano, me habría equivocado por un 15%. Pero yo, en realidad, usé el estadio egipcio, que es una medida distinta, y lo que me dio, midiendo un lugar de cero sombra a un lugar con sombra, gracias a un regimiento que fue caminando a un paso regular 800 kilómetros, teníamos tiempo, en esa época no había internet. Medio que la Tierra es una circunferencia de 39.614 kilómetros, frente a los 40.008 que se consideran hoy, así que la pifí por lo menos del 1%. Y sin barcos, sin aviones, sin nada, solamente con la base de los riñones, me dicen, mientras se toca la frente con el dedo. Riñones. Bueno, impresionante. Y entonces, ¿qué concluyó? Mire, me dice la Tóstenes, lo que concluí es que la Tierra es totalmente esférica. Y me equivoqué porque ahora, con todo lo que podemos ver, la Tierra no es exactamente esférica, etc. Pero también logré determinar la inclinación de la Tierra. Y todo con cálculos, le pregunto. Sí, sí, todo con cálculos. Y pensando mucho. La Biblioteca de Alejandría, además, es un lugar de estudiosos, es un lugar donde hay muchos documentos. Es realmente un centro intelectual de primer nivel. Así que nos reímos de Silicon Valley y de todas esas cosas. También elaboré un mapa, el primer mapa, quizás, de la Tierra. Y a ese mapa le puse meridianos y paralelos. Fue el primero que lo hizo. ¡Guau! Y dos siglos antes que el comienzo de nuestra era. Sí, sí, así es. Efectivamente, me dice la Tóstenes. Con lo cual, yo logré demostrar que la Tierra es redonda. Claro, porque usted sabe que en mi época hay gente que la Tierra es plana. Dicen que la Tierra es plana. No, no me diga. ¿En serio? Sí, sí. Hay gente que dice que la Tierra es plana. Bueno, yo también me equivoqué, me dice la Tóstenes, porque yo pensé que la Tierra era una esfera y estaba en el centro. Era un sistema en el cual el Sol giraba alrededor de la Tierra, aunque después otros eminentes colegas, Galileo, Kepler, Copérnico, van a demostrar que en realidad es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Lo cual está muy bien, porque demuestra que en el camino del saber y de las ciencias nos vamos ayudando unos a otros a través de los tiempos. Una concepción muy humanista, don Eratóstenes. Sí, sí, absolutamente. Pero ¿cómo es que con toda esa evidencia, incluso la que pude sacar yo matemáticamente, hay gente que piensa que la Tierra es plana? Sí, piensan que la Tierra es plana y cuadrada. No está en un cuadrado, hay un ángel en cada borde, y la Tierra es cuadrada y los astros están ahí a pocos centenarios de kilómetros. ¿Y dónde se dijo esa idea tan estrafalaria? Bueno, a final del siglo XIX en Estados Unidos hubo un grupo de gente que tomó una interpretación literal de la Biblia. No, nunca hay que hacer eso. Y entonces lo que pasó es que tomaron los datos de la Biblia y dijeron, bueno, la Tierra es cuadrada, esto es así, no se mueve, porque si la Tierra se moviese salteamos todos disparados en el espacio, qué brutos, me dice Eratóstenes. Pero esto no es todo. Esa sociedad de la Tierra es plana siguió durante el siglo XX y ahora parece que hay un halo, una ausencia de luz en toda esta historia que hace que mucha gente crea que la Tierra es plana, no me diga. Sí, sí, se hacen encuestas donde hay personas que piensan que todo es un invento, una conspiración, que el alunizaje fue una cosa de Hollywood, me gustan las películas, me dice Eratóstenes. Pero esto realmente no sé cómo interpretarlo. Y lo peor es que esos terratanistas también se conjugan con un movimiento antivacunas. ¿Qué? Con la gente que podríamos haber salvado en la peste de Atenas en 420 a.C. ¿Y esta gente está en contra de las vacunas? Sí, dicen que desinsertan chip, que cambian el ADN, que es todo este disjunto de la pandemia, es un negocio. No, pero la explicación es en términos de complot, me dice Eratóstenes. En general lo que esconden es una infinita cobardía intelectual, unas ganas de no laburar. Pero funciona, ¿eh? Le digo, funciona. Mira, acá el 17 de agosto ha habido en la Argentina personas que salían a decir que había que tener la vacunación voluntaria. Pero están locos porque no se dan cuenta, me dice Eratóstenes, que poniéndose en riesgo, ponen en riesgo a los demás. Eso pasa cuando el individualismo está exacerbado y esa gente perfectamente podría hacer lo que quiera. Pero si empieza a haber cuello de botella en la cuestión de los respiradores, en la logística de los hospitales, ahí su irresponsabilidad tiene efectos sociales. Claro, le digo Eratóstenes, pero para ellos la sociedad no existe. Mire, me dice Eratóstenes, ya terminando la cerveza, lo que pasa acá es que nosotros trabajamos por la ciencia, con los instrumentos que tenemos. Si usamos la inteligencia y el laburo. Ahora, si después hay personas que empiezan a dejar que la tierra es plana, empiezan a decir tonterías, que las vacunas no sirven, o que todo es un complot, bueno, no hay que ceder a eso, hay que ser firmes. Acá está en juego el bien común contra el individuo, perfectamente, le digo. Claro, nosotros, los griegos, somos los que inventamos eso de comunidad organizada. Bueno, así que tratemos entonces de organizar la comunidad. Lo dejamos a Eratóstenes, en la biblioteca, tomando cerveza egipcia, la más antigua, y esperamos pronto volver a encontrarnos con personas que sí pueden, con la ayuda de su intelecto y su laburo, poner luz en medio de tanta oscuridad. Muchas gracias.